www.achiras.net.es, el portal de Giron. El día de hoy, en una tarde que recordará la historia del deporte gironense, los miembros de Achiras de Corazón de Nueva York nuevamente se hacen presentes para continuar apoyando a nuestros niños y niñas, por lo que no puedo aportar la gran satisfacción que me produce el hecho de poder inaugurar estas segundas jornadas deportivas denominadas Achiras de Corazón 2017. Me es sumamente grato y a su vez un honor darles la bienvenida a esta segunda jornada deportiva, a la vez agradecer a todos y cada uno de los miembros del Comité Achiras de Corazón de Nueva York, que gracias a ellos es posible que nuevamente estemos aquí para disfrutar, practicando el deporte sanamente. Estas segundas jornadas es posible gracias a un grupo de gironenses de buen corazón que emigraron a Estados Unidos por cumplir su sueño y hoy forman un comité denominado Achiras de Corazón de Nueva York, que no es solo un nombre Achiras de Corazón, sino un sentimiento que lo llevan encarnado en sus corazones. Hace posible que estas jornadas se inicie el día de hoy. Así lo dije el año anterior y así lo repito el día de hoy. Gracias a ellos es posible que estas jornadas se sigan llevando a cabo. Muchas felicitaciones a Achiras de Corazón que año a año viene apoyando esta clase de eventos para el normal desarrollo de nuestra juventud aquí en el Cantón. Ahora con las jornadas vacacionales y se ha hecho presente en muchas ocasiones también en otros programas. Muchas gracias a nuestros compatriotas. Aquí tenemos aquí a los entrenadores. No duden que ellos son muy puntuales. Ya habíamos trabajado con el año anterior. Por favor, regalamos puntualidad. Así mismo les recomiendo a los padres de familia que estén pendientes de los niños. Alguna vez ya lo dije, no lo tomen como una grosería, sino más bien como una recomendación de que estas jornadas no van a ser como una guardería que dejan a los niños y nos olvidamos. Los padres son los puntales directos en el desarrollo integral del niño. Y desde ya les invito para el día 22, día sábado, padres, madres, familia y público presente, vamos a tener encuentros de partidos de fútbol con equipos de la ciudad de Cuenca, de preferencia con el Deportivo Cuenca. Esperemos que se nos confirme, únicamente está por confirmar, pero así será, por lo menos de dos categorías, el día sábado 22 de julio. Y saldrán los niños de aquí en estas jornadas deportivas a vacacionarse. Porque los encuentros deportivos que nos esperan lo tendremos en cuenta en consideración. La asistencia, la puntualidad, el uniforme, también chicos que vengan con zapatos adecuados para jugar, sí. Me parece algo productivo y que nos puede ayudar a muchos a aprender más del fútbol.